Si quieres tomar tequila, preparas a mi limón Te forman como se estira, con tierras de reino La sal me pesa en la boca, después muertes el limón Levantas siempre la copa, bebiendo la ventilón La sal me pesa en la boca, bebiendo la ventilación Mambo, tequila, mambo, tequila, mambo, tequila, mambo, tequila Después del segundo trago, encuentras el paladar Me siento muy animado, dispuesto para bailar Y bailando con la vida, sabores tu libertad La vivir que son dos días, no dejes de disfrutar Yo como tema, de esta muñeca, de esta sola Yo como tema, de esta muñeca, de esta muñeca Yo como tema, de esta muñeca, de esta muñeca Mambo, tequila, mambo, tequila, mambo, tequila Mambo, tequila, mambo, tequila Si quieres tomar tequila, preparas a mi limón Me forman como se estira, con tierras de reino La sal me pesa en la boca, de esta muñeca, de esta muñeca Levantas sobre la copa, bebiendo la ventilación Yo como tema, de esta muñeca, de esta muñeca Mambo, tequila, mambo, tequila 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 ¡Suscríbete al canal!